Hola amigos de Rondinion, vamos a proceder al sorteo de las dos inscripciones gratuitas para la carrera popular de Sahagún Budejar. Os recordamos que este sorteo estaba vinculado a un concurso previo, tal y como decían las bases del mismo, en el que había que acertar una pregunta relacionada con la carrera. A ver si lo vemos. La pregunta era ¿cuántos monumentos son testigos del paso de los corredores de la prueba Sahagún Budejar? Y bueno, como bien ha publicado Jonzo, las respuestas son ocho monumentos. Tenemos aquí el listado de los dicha pregunta, de las cuales solamente 16, las que están marcadas en azul, han sido correctas. ¿Vale? Por lo tanto, el sorteo de las dos inscripciones gratuitas serán entre estos 16 personas que han acertado. Vamos a hacer el sorteo como hacemos otras veces a través de la página de alazar.info. En concreto, pues, a la sección de generadores de sorteos. Vale. Entonces, por lo tanto, cogemos el nombre de los 16 candidatos a estas dos inscripciones gratuitas. Lo pegamos y quiero que me saque dos premiados. Y bueno, mucha suerte a los 16, a ver quiénes son los afortunados. Pues, los afortunados son Avilesin CD4 y Sesostris. Pues, nada, nos pondremos en contacto con vosotros a la mayor brevedad posible para que nos facilitéis los datos para formalizar la inscripción. Enhorabuena y que muchas gracias a todos por participar y hasta el próximo sorteo. Un saludo.